En Viena bailaré contigo, un disfraz que tenga cabeza de río Miracolilla tengo de jacinto, dejaré mi boca entre tus piernas Mi alma en fotografía y azucena, y en la onda oscura donde tú andas Quiero amor mío, amor mío, vea, violín y sepulcro, las cintas del baño Quiero amor mío, amor mío, vea, violín y sepulcro, las cintas del baño Toma Esteval, 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 verte quiero siempre Esteval, 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 si de muerte y de coñal Que moja su cola en el mar